Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase, en donde vamos a empezar a ver herramientas nuevas que ha lanzado Illustrator a partir de 2024. Estas herramientas tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial principalmente, entonces algunas están en modo de desarrollo, en modo beta, funcionan regular, bien y funcionarán probablemente muchísimo mejor en el futuro proxy. Bien, aquí vemos nuestra mesa de trabajo, donde quiero que vayáis es aquí arriba a la ventana de propiedades, esta ventana de propiedades que voy a aislar contiene un montón de cosas, si yo me voy arriba del todo veo que está abierta, desplegada la opción de texto a gráfico vectorial y pone beta, como os decía está en desarrollo, al estar desplegada vemos un montón de opciones que las vamos a ir analizando, pero si la cierro esta llave entonces vemos más opciones dentro de la ventana de propiedades, porque esta ventana de propiedades digamos que ya existía y nos va a decir un montón de cosas acerca de nuestro archivo que podemos modificar desde aquí, así que no solamente es útil para el uso de la inteligencia artificial o de esta herramienta llamada de texto a gráfico vectorial. También podemos cambiar las unidades, jugar con las mesas de trabajo, modificar reglas y cuadrículas, guías y si seguimos bajando hacia abajo pues tenemos incluso la opción de ajustar el documento, fijaros que salto a esta ventana de ajustar documento que teníamos en archivo, en donde tenemos las unidades, las sangrías, opciones generales del documento digamos. Y luego también puedo irme al menú de preferencias en donde pues todavía puedo toquetear más cosas acerca de la configuración de mi Illustrator, que si guías inteligentes, que si guías cuadrículas, esto ya lo vimos en la clase del menú de preferencias. Pero aquí podemos llegar también desde este panel. Entonces esta ventana de propiedades es interesante en sí misma y luego contiene esta opción que decíamos de texto a gráfico vectorial. La voy a desplegar. Esta opción la tenemos también en ventana. Fijaros que tenemos aquí la opción beta, de texto a gráfico vectorial. Dentro de ventana cuando leáis entre paréntesis beta, hace referencia a nuevas herramientas lanzadas recientemente. Tenemos de texto a gráfico vectorial y si seguimos bajando tenemos maqueta, que también la veremos. Y tenemos retype, que también lo veremos. Entonces si yo saco la ventana de texto a gráfico vectorial, pues la tengo aquí de manera aislada. No dentro del menú de propiedades. La voy a cerrar porque vamos a usarla dentro del menú de propiedades. Entonces fijaros, lo que tengo aquí al principio es un tipo que puedo desplegar y tengo cuatro opciones. Asunto, escena, icono y motivo. Está marcado asunto de manera automática. Y luego tengo recursos de referencia. Que puede estar desactivado y estilos ninguno. O puedo activarlo y entonces puedo jugar entre estas dos opciones. Selector e ilustración. Para, digamos, copiar un estilo de referencia en el vector que voy a crear. Luego tengo los ajustes. Para decirle que quiero que ese vector que voy a crear tenga menos o más detalle. Es decir, más o menos puntos de ancla. Y luego aquí tengo la indicación. ¿Vale? Aquí puedo meterle el prompt que se llama lo que yo quiero crear. Porque estoy creando algo desde texto a gráfico vectorial. Este es el nombre de la herramienta. ¿Verdad? Entonces yo voy a escribir aquí un texto y me va a generar una imagen mediante gráficos vectoriales. Por ejemplo, si le pongo astro nauta. Está marcado en el modo asunto. Estilos ninguno. Detalle en el medio. Y luego aquí si seguimos bajando lo que encontramos son simplemente unas muestras de estos asuntos. En donde si me pongo encima con el ratón veo ese prompt. En este caso, cráneo minimalista con rosas y enredaderas espinosas. En este caso, hamburguesa grande, jugosa, etcétera, etcétera. Aquí, bebé de dragón, muy mono, escupiendo fuego, personaje, dibujos, animados, sonriendo. Todo separado por comas. Esto es importante en los prompts. Describimos lo que queremos crear separándolo por comas. Entonces aquí nosotros vamos a crear el nuestro prompt. Le decimos astronauta flotando gafas de sol. Ha sido una cosa un poquito loca. Y le decimos generar beta. Conforme va pensando la inteligencia artificial nos va dando sugerencias de cómo debemos usar esta herramienta para que vayamos aprendiendo. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, evita usar instrucciones como añadir, rellenar, hacer y cambiar. En su lugar describe lo que quieres generar. Estas instrucciones están muy bien leerlas. Por ejemplo, puedes escribir las indicaciones en más de 100 idiomas diferentes. El lenguaje no es un impedimento. Prueba diferentes estilos gráficos generando temas o escenas en una mesa de trabajo en blanco. Ahora veremos esto de los estilos gráficos, que es muy, muy interesante a mi modo de ver. Crea primero un rectángulo en el lienzo para definir el tamaño de la ilustración. Eso también es interesante. No lo hemos hecho. No le hemos dado un tamaño previo. Simplemente le hemos dicho generar beta sin seleccionar nada previamente. Y aquí tenemos el resultado. Pues un astronauta con sus gafas de sol. Fijaros que lo he deseleccionado pinchando fuera. Y si lo vuelvo a seleccionar, en el menú de texto a gráfico vectorial me salen las especificaciones que habíamos marcado. En este caso ningún estilo de referencia. Los ajustes de detalle en la mitad. Aquí tenemos nuestro prompt, la posibilidad de generar más variaciones. Y si sigo bajando, aquí tenemos variaciones. ¿Vale? Yo puedo decirle que esta variación me la marque y la veo. O si quiero crear más variaciones, pues le digo generar beta. Y me va a generar otras tres más. Si sigo bajando, fijaros que aquí tengo también un resumen de la ventana de apariencia. En donde jugábamos con los atributos de los vectores. Con el relleno, con el trazo y con la opacidad. Si sigo bajando, tengo la opción de alinear. La opción de busca trazos. Y luego, acciones rápidas como son desplazamiento, desagrupar, volver a colorear e iniciar edición global. Bueno, diferentes opciones que iremos desentramando poco a poco. Esta de volver a colorear, por ejemplo, también es una nueva herramienta que puede ser interesante. Pero en lo que estamos ahora es en la creación de nuestros gráficos vectoriales a partir de texto. Ya hemos hecho el primero y vamos a seguir aprendiendo a utilizar esta herramienta. Fijaros que si yo ahora deselecciono y me creo un rectángulo, a partir de este rectángulo yo puedo generar mi vector limitándolo a este espacio. Aparte de esto, vamos a jugar con otras herramientas. Voy a dejar aquí este cuadrado y voy a decirle archivo, colocar y me voy a traer, por ejemplo, esta imagen de esta calavera mexicana. Esto es una imagen, no es un vector. Ahora me voy a ir a la opción de estilos, lo activo y le digo selector. Me sale este cuenta gotas. Voy a marcar esta imagen y me dice el estilo seleccionado se ha añadido al selector de estilos. Y vemos como que se ha cargado. Hasta que esto no ocurra, digamos que no habéis referenciado el estilo correctamente. Una vez que lo tenemos aquí cargado y nos ha dado ese mensaje, entonces le voy a decir, sin cambiar nada del prompt, generar beta. Pero antes voy a seleccionar mi rectángulo porque quiero limitarlo a este tamaño. Ahora sí, tengo un estilo de referencia, tengo un tamaño de referencia y le digo generar beta. Bien, después de un poquito ya lo ha hecho. Vemos que el tamaño va limitado a ese rectángulo delimitador. Si me acerco y acerco la imagen que habíamos tomado de referencia, pues vemos que el estilo es parecido. Tiene ese aire así como fresco, con muchos colores. Si lo selecciono, vemos las variaciones. Aquí vemos otra variación. Aquí tenemos una tercera variación. Entonces esta opción de utilizar un recurso de referencia, utilizar el selector. En este caso lo hemos utilizado con una imagen JPG importada, pero también se puede utilizar con vectores, con ilustraciones vectorizadas. Funciona, a mi modo de ver, súper bien y podemos conseguir resultados realmente interesantes. La otra opción que tenemos a su izquierda, la de ilustración, esta en cambio, la he estado probando y no funciona del todo bien. No se cargan bien los elementos que queremos referenciar, no es clara en su uso y a mi modo de ver hace el mismo trabajo. Entonces os aconsejo que uséis de momento en esta opción beta el selector, tanto para imágenes JPG como usando ilustraciones vectorizadas. Fijaros, por ejemplo, voy a seleccionar ahora una elipse, la voy a dibujar aquí. En el estilo de referencia cojo el selector, lo desactivo, lo vuelvo a activar y ahora pincho en mi ilustración vectorial del astronauta. Me viene el mensaje de que se ha cargado y ahora me voy al prompt y por crear algo diferente le podemos decir Perrito ladrando con manchas. Le decimos generar y aquí tenemos el resultado. Como veis el estilo se parece mucho al del astronauta. Entonces estos dos van juntos y este y este van juntos también. En cuanto a referencia de estilo. Si selecciono el perrito, tengo más opciones, pero vemos como los colores y la manera un poco de el dibujo se mantienen. Bien, pues hasta aquí esta opción de texto a gráfico vectorial usando el tipo de asunto, llamado asunto. Vamos a ver ahora el tipo de escena. Si yo le marco escena, todo es exactamente lo mismo. Y aquí en las muestras vamos a ver un poco lo que nos va a hacer. Tenemos tres elementos de tres escenas creadas usando estos prompts. Aquí os aconsejo que los leáis. Elementos alimentarios, formas y garabatos, dibujados a manos, ilustraciones de tendencia. Aquí tenemos una ilustración submarina, peces corales, minimalista. Y aquí un coche antigua, una carretera puesta de sol en el desierto, diseño de cartel red. Voy a crear una nueva mesa de trabajo. Voy a borrar este prompt. Y ahora aquí la indicación, pues le podemos decir espacio exterior, planetas, naves espaciales, meteoritos, oscuridad, astronautas. Ya tenemos nuestro prompt. Voy a darle un rectángulo delimitador y le digo generar B. Y aquí tenemos el resultado. Me acerco para verlo y como veis se me ha generado esta escena interesante con sus diferentes variaciones. La primera yo creo que es la que más me gusta, así que la dejaría y la podría usar como una escena para cualquiera de mis proyectos. Bien, si volvemos para arriba, a la primera opción de tipo, ya hemos visto la opción de asunto y escena y nos quedan icono y motivo. Si pinchamos en icono, se nos van a cambiar las opciones de muestra aquí abajo, que son interesantes para ver de qué es capaz esta herramienta. Como veis aquí tenemos una cara de un zorro con este prompt, cara de zorro geométrica con detalles minimalistas. Aquí planeta minimalista estilo 3D con anillo y aquí, bueno, pues una heladería. Estos son iconos, ¿vale? Se llaman iconos. Vamos a escribir aquí nuestro propio prompt y vamos a decirle cara de león coma estilo minimalista geométrico. Podemos ajustar el detalle en los gráficos vectoriales. En icono automáticamente se pone mínimo, lo contrario a lo que pasaba en escena. Vamos a darle un tamaño y le decimos generar beta. Aquí tenemos el resultado. Si bajamos más para abajo, podemos ver las variaciones y bueno, pues está bastante bien, ¿verdad? Este, por ejemplo, a mí me gusta. Podríamos jugar con el estilo. Fijaros que si yo selecciono esta última variación del león, me voy para arriba, activo los recursos de referencia, me voy al selector, se me carga el cuenta gotas y le marco esta ilustración que nos hemos generado antes del espacio. Me marca el mensaje de que el estilo seleccionado se ha añadido al selector de estilos y aquí lo veo cargado y finalmente me voy a generar beta otra vez. Me va a dar tres variaciones nuevas basándose en ese estilo, en este caso de esa escena del espacio con los planetas y los astronautas. Vamos a ver en qué resulta. Esto es como un juego, un juego en donde nuestra imaginación tiene mucho, mucho que decir. Bien, aquí tenemos las tres variaciones. Vamos a pinchar fuera para verlas bien y me voy a acercar. La primera pues está muy chula, la verdad, me gusta mucho. La selecciono para ver el resto de variaciones, selecciono la segunda, pincho fuera para verla bien. Aquí la tenemos. Todavía me gusta más. Me parece súper potente, la verdad, lo que se ha generado. Con algunos ajustes y borrar estos elementos aquí como que sobran, me parece realmente atractiva esta imagen. Y aquí tenemos la tercera, que también pues está muy bien, otra expresión completamente diferente. Pero como veis, esta opción de utilizar un estilo funciona muy, muy bien en Illustrate, inclusive cuando todavía estamos en la versión beta. Es decir, que puede que funcione mejor en el futuro. Voy a seleccionar la segunda opción que era la que más me gustaba. Ahí la tenemos. La dejamos ahí en esta mesa de trabajo que hace referencia a los iconos. Y me voy a mover a la cuarta mesa de trabajo en donde vamos a utilizar la última opción de esta herramienta en cuanto al tipo, que es la opción de motivo. Cuando yo le marco motivo, vemos aquí este menú de estilos cambia un poquito. Tengo opción de color, ajustes preestablecidos y puedo darle aquí opciones de color. Y tengo una opción que se llama limitar a automático y luego unos valores numéricos desde 2 a 30. Y luego opción de colores. Bueno, ahora vemos en qué consiste este menú de estilos. Pero para entender mejor la herramienta, vemos en las variaciones ya unas opciones de motivo, como son estas olas marinas gráficas. Nosotros vamos a ponerle nuestro propio prompt y vamos a marcarle, por ejemplo, cenefa estilo griego. Y le podemos marcar también inclusive musas, a ver si lo entiende, columnas, vasijas, frontones, elementos así como de construcción del mundo clásico. Vamos a ver qué hace. En este caso no le voy a limitar el espacio. Sí que me voy a asegurar que estoy en la mesa de trabajo adecuada, en la número 4. Y le digo generar veto. Aquí vemos que nos ha creado las variaciones, pero no nos las ha cargado en la mesa de trabajo. Si yo hago un rectángulo, me voy a el relleno y le marco esta variación, entonces se me introduce como motivo, como un relleno. Y si me acerco, pues veo el resultado de lo que ha hecho, que no está nada de mal. Es bastante chulo. Lo voy a quitar del trazo, solamente en el relleno, para que veamos mejor el resto de variaciones. Nos vamos a la segunda. Me dice que el patrón se agrega a las muestras, es decir, lo tenemos ahora como una muestra, una muestra de motivo. Aquí vemos la segunda y la tercera, pues esta que también tiene su interés. Las que venían predeterminadas, para que veáis algo diferente, o las marinas gráficas, pues eran estas que también tienen su gracia. Volviendo a las nuestras, para terminar, vamos a jugar con los estilos. Aquí en el color le decíamos que ninguno, pero tenemos estas posibilidades. Podemos decirle, por ejemplo, tono frío. Y en limitar a automático, podemos marcar aquí el número de colores. Imaginaros que le decimos dos, podríamos indicar esos colores. Este azul, ok. Marcamos otro. Este morado, ok. Y le decimos generar beta. Bien, pues aquí vemos el resultado, con las diferentes variaciones. Ese nuevo motivo limitado a dos colores, que los hemos definido. Y bueno, pues que nos permiten jugar de manera más específica con lo que nosotros queramos crear. Bien, pues hasta aquí el uso de esta herramienta tan poderosa. La herramienta de texto a gráfico vectorial. Espero que os haya gustado. Os aconsejo que trasteéis todo lo que podáis, para que veáis su enorme potencial. Y nos vemos en la siguiente clase.